Mi nombre es Diana Paola Palma, estoy vinculada al ministerio ya va a ser cuatro años. Este fue en términos generales el primer trabajo a nivel profesional que tuve. Hace un año hago parte del programa Compartel, asesora el programa en la implementación del tema de apropiación de TIC en los proyectos que hace el programa. Pues yo directamente no es que trabaje acá, simplemente vengo a acompañarla todos los días, a traerla, a recogerla, a colaborarle en todas las cosas que ella de pronto no puede hacer y agradeciendo al ministerio porque también me han apoyado, me han brindado mucha confianza. Yo soy transversal a todos los proyectos del programa Compartel, entonces estoy un poquito en cada cosa, entonces es bastante lo que tengo que hacer. Ahora el almuerzo, pues me turno unos días con unos compañeros, otros días con otros. Cuando salgo temprano y llego de día a mi casa hasta me da felicidad porque digo que bueno, llegué de día. Siempre pues contando con la compañía de mi mamá que es lo más importante. Acá vengo, la dejo en su puesto, le colaboro dejándole el computador listo, sus papeles. Estoy un rato acá, a veces me tomo un tinto antes de irme y luego me voy para mi casa. Entonces a veces tengo que venir por allá a mediodía o a las cuatro salimos. El poder desempeñarme a través de un computador sin tener que de pronto tener que estar, no sé, haciendo traslados en la calle o algo así que de pronto haría más difícil mi condición o algo así. Creo que las TIC han facilitado desde ese punto de vista la vida, pues no solamente mía sino de muchas personas. Las tecnologías nos han ayudado a las dos en muchas cosas, en el caso del celular, que es como la parte que además nos vincula. En el computador también porque yo antes no sabía manejar el computador y desde que pues salió, ella me ha enseñado, he aprendido bastantes cosas. En el Face ya tengo correo, tengo amigos, buscar a mis compañeros que tuve en el colegio. Entonces esa es como la herramienta más importante para uno poder llegar a todas esas cosas con la mayor facilidad. ¡Gracias!